Hola, yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y bueno, pues el siguiente desafío nos dice que hay que contratar a un personaje. En esta ocasión hay solo algunos personajes los cuales se van a poder contratar en lo que sería el mapa de Fortnite. Y de hecho aquí te estaré dejando un mapa con la ubicación de todos los personajes que tú puedes contratar. Como puedes ver, la verdad es que son bastantes y bueno, ya aquí depende de ti cuál es el que más te agrade o cuál es el que te quede más cerca o el que tú conozcas para hacer ese desafío. En el caso de que ya vayas con el personaje, en esta ocasión yo estoy con Mancake, que es uno de estos personajes que se puede contratar. Y como puedes ver, aquí nos aparece contratar a Mancake, que en esta ocasión nos pide un total de 100 de oro para poder contratar a este personaje. La verdad es que desconozco si todos los personajes tienen el mismo precio para contratarse. Yo creo que sí, así que necesitas tus 100 barras de oro para poder contratar y de esta forma poder completar este desafío. La verdad es que es bastante sencillo ya que únicamente te pide que contrates a uno, así que en una partida lo puedes conseguir.